Si alguna vez quieres volver Ahí estaré en ese lugar Y donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo Y no olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como es Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Y donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo Y no olvides Que en el mundo existe alguien Te esperaré Te esperaré Y te acertar Tal como eres Te esperaré Y no olvides amounts Música No Música No No Música No Muy No Muchas gracias Compañeros Cómo estás Compañero Gatazgo No, hágase para acá porque luego no sale y dice la gente, no llegó el baterista. Oiga, no, no, chalo. Los trajes, los trajes. Déjame restregarme para que se me pase la fortuna. Miren lo más. La fortuna. Rejúntense, yo sé que les gusta rejuntarse. Sí, algo de maro. Préstenme usted este micrófono, vamos a preguntarle primero al baterista que es la base, la base rítmica sin el que el grupo no existiría. ¿Su nombre, compañero? Yo soy Pepe. Pepe, ¿y tiene nombre sus baquetas? Listero, todavía no les puedo dar. No, baquetones estos. Ándale, ¿en este qué es el bajo quinto? Sí. Papadrísimo. Me llamo Gael. ¿Y tiene nombre su instrumento, su aparato? Este. ¿Cómo que no les bautizan, hombre? Ándale. Oiga, pero el bajo quinto que es como una, casi como una mandolina bajo. Pues son diez cuerdas, señora, en octavas algunas y en otras. Y este que también es de una complejidad. En el acordeón. En el acordeón. Luis, Luis Daniel Vázquez aquí para servirles a todos. Ni de la sonrisa de Luis Daniel, ¿eh? Espérame, Luis Daniel, no hay teclas, ¿eh? No. Puro botón. No, no, no. Puro botón. Puro botón. Todos dicen que es más difícil tocar el de botones, no sé, la verdad no he tocado de teclas, pero... ¿No ha tocado teclas nunca? No, nunca. No ha tocado teclas. No, de... Señora, por el amor de Dios. Oiga, ¿y cómo aprendió de puro oído o qué? Pues, fíjese que sí. Ahí viendo tutoriales y todo. Posiciones, ¿verdad? Sí, ahora sí que viendo todo. En el bajo con tan solo cinco cuerdas, el compañero. Pero vea que instrumentote. ¿Y su instrumento tiene, no? Ah, no te preguntamos, te pusiste, no. Ya bautizaste a tu nena, nene. El chocho, le voy a poner. El chocho, el chocho, ok. Vamos a ponerle nombre aquí al bajo. El machocho. Ah, no, ¿verdad? No, ahí está. Vamos a pensar bien el nombre, ¿no? Ok. ¿Y usted acuerde bien o qué es? No, mi instrumento. Señora. Yo quisiera del gallo el canto. Ah, el top proyecto. ¿De dónde salieron ustedes? ¿Por qué van a la taquería del Charlie a comer todas las noches? Ya, gratis. Platíquenme. Platíquenme. No, pues venimos de Tultitlán, Estado de México. Donde. Orgullosamente. Eso. Mexiquense. Eso, ya somos aquí seis. Usted, pues, este es. Yo he sido, yo he sido. Bueno, nombrada. Mexiquense. Ok, ok. Y mi hija es mexiquense, aunque no lo crean. Muy bien, señor. Orgullosamente mexiquense. Eso. Oiga, a ver, aparte de que son de la colonia del ingeniero, pero ustedes sí son decentes. A ver, ¿quién les dijo, para la buena onda y la buena vibra, billetes en el traje? Esto es la onda, es así, totalmente fe en chul. Yo, imagínense un pijama y que fueran de veras. Ya, ¿cómo son los billetucos? No. De cien dólares. De cien dólares, eso. Igual le vamos a poner uno de a diez, pero dijimos, no, vámonos, no arriesgo uno de cien. Eso. Para que pegue mejor. Oigan, ¿qué andan promoviendo, jefes? ¿Cuál es la rola de ahorita? Andamos promoviendo tres rolitas. Ah, sí, despregan. Está saliendo la de apenas un cover de esta que es Te Esperaré, que era de Grupo Brindis. Nosotros le quisimos dar un toque más juvenil. Todo. Tenemos una canción original. ¿Ya les dijeron Rucos e Brindis? No, pero. Costen. Alto proyecto ya les dijo viejo. No, no, no. Está cantado el tiro ahí. El lego. Alto pon. No, un saludote a nuestros hermanos de Grupo Brindis. La otra, ¿cuál es? La otra, ¿cuál es? La otra es, no quiero que vuelvas. Ese es un tema original de nosotros. Decídase. ¿Te esperaré o no quieres que vuelvas? No, es que primero es una para dedicar y ya después cuando te engaña, ahora sí ya es la siguiente. Y la tercera, ¿cuál es? Vamos a tomar la foto. Un por ciento se llama. ¿Y se quedó callado? Un por ciento es un cover. Vámonos. Si salimos delgados o no. ¿Salimos delgados? Bien. Los cinco salimos bien delgados, sí. ¿Cuál es la tercera? Entonces. Un por ciento. Ese es un cover que acaba de salir, pero quisimos igual hacerlo a nuestro estilo. Eso. Hacen juveniles. Todo lo hacen juveniles. Redes, para que todo el mundo siga aquí al alto proyecto. Redes. Yo estoy como Gael Proyecto Oficial en Instra. Yo como Luis Proyecto, al grupo lo pueden seguir en general como Grupo Alto Proyecto y un bajo oficial. Y ahí están todas las redes de todos nosotros. Ah, para que ya no digan los demás las suyas. Grupo Alto Proyecto Oficial. Es correcto. Si no hablan acá con el caimán que trae el traje de oro, ahí hay una diferencia que yo nada más noté de entrada. ¿Con qué rolita? ¿Con cuál cerramos? Vámonos con No Quiero Que Vuelvas. No Quiero Que Vuelvas, Mendy. Vamos a poner aquí los micrófonos. El otro estaba de este lado. ¿Lo va usted a utilizar, compañero? Ándele. Ándele usted. Alto Proyecto, el capital por Cuarvenga. Te he prometido que jamás te buscaría. Te he prometido que no volvería a ti. Desde hace tiempo por las tardes no te pienso. Y tú aseguras que ahora yo estoy mal sin ti. Con tus amigas ahora andas diciendo que ya me olvidaste. Son puras mentiras porque todo el tiempo estás pensando en mí. No quiero que vuelvas. Ya no quiero besos, ni caricias, falsas, ni reclamaciones. Dejaste mi vida, todo hecho un desmadre con mis emociones. No quiero que vuelvas con promesas, falsas, ni con ilusiones. No quiero que vuelvas. Vete por un tubo y no esté chingando con publicaciones. Te bloqueé el Facebook de mis pensamientos y mis emociones. Ya no eres motivo de mis desveladas ni tiernas canciones. No quiero que vuelvas. No quiero que vuelvas. No quiero que vuelvas. No quiero que vuelvas. Ya no quiero besos, ni caricias, falsas, ni reclamaciones. Dejaste mi vida, todo hecho un desmadre con mis emociones. No quiero que vuelvas. Vete por un tubo y no esté chingando con publicaciones.